mira graba aquí la caja grande aquí estamos aquí aquí un enorme arsenal super trueno trueno de azul mira qué pedazo de petardo petardo sea lo bestia coño ahora tira este uno mira lo que es este comparado con este los valencianos vamos a tirarlo uno venga venga ahora te hace que te mandando no hay no aquí de aquí y ahí no que tienes que acercarte más y todo es una puta que no eso está guapo si tira a través de sus petarditos batarditos eso es eso es para para nada comparado con el otro con el grande para hacer buenas fiestas aunque cuando suba este vídeo cuando suba este vídeo cuando este vídeo suba ya será por lo menos en septiembre por lo menos octubre ya veremos feliz de verano feliz los de puta madre vaya ha salido bien el vídeo a verlo aunque me está grabando en la tía un petardo más de los de valencianos y en la tía ya felices fiestas a todos felices fiestas tiramos otro gordo ahora que está pasando la gente ahora que no está pasando la gente en la tía y tíralo para allá sí olé los macarrones hasta aquí el vídeo adiós 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 adiós